Seguimos en el entrenamiento de Colón, práctica de penales. Ahí va Vera, justamente, el hombre que espera en la habilitación para patear, ejecutar, el uruguayo Vera. Un poco de diversión también, toda la clase del uruguayo para marcar el gol. La información para anexo diario del entrenamiento a la Vera, el autopista del conjunto sabalero que se prepara para el partido el lunes ante Olimpo.